Muy buenas compañeros, hoy vamos a germinar las semillas de estas peras compradas en supermercados. Deciros que estamos a final de febrero, avanzado el invierno y que es buena época para germinar semillas de fruta, ya que pronto será la primavera y las temperaturas serán agradables. Y lo primero que vamos a hacer es comernos estas peras y extraerles las semillas. Están aquí dentro. Con cuidado las vamos sacando. Las separo en dos montones. Estas están huecas, no se han desarrollado bien y no nos van a servir. Si las comparamos con esta, que sí es buena, mirad qué diferencia. Deciros que no es tan fácil encontrar peras con semillas viables. De esta pera he conseguido tres semillas buenas, ideal para el experimento que quiero realizar sobre el tiempo de germinación. Una de ellas las vamos a poner a germinar tal como la veis. A otra le vamos a quitar la primera capa protectora, esta más externa y negrusa que tiene. Y a la última le voy a quitar otra capa más que tiene, que ahora os lo enseño. Pues vamos a ello. Por este piquito de aquí puedo ir metiendo las uñas con cuidado e ir despegando la primera capa. Se hace bien porque la semilla está recién sacada de la pera. Si no lo tuviera, dejadla metida en agua varias horas y podréis hacerlo sin problemas. Veis, esta es la primera capa, ya tengo una lista. A otra le voy a hacer esto mismo, pero además le voy a quitar otra capa protectora que tiene. Igualmente con los dedos y con sumo cuidado se la quito. Aquí está, mirad. Así que tengo las tres semillas como yo las quería. Lo que os decía, esta semilla tal cual salió de la pera, esta la he dejado sin sus dos capas protectoras y a esta solo le he quitado una de las capas. Aquí tengo dos servilletas humedecidas. Voy a buscar una tercera. Es muy fácil lo que quiero. Mi servilleta la remojo, la escurro al máximo, máximo, máximo. Sin miedo, la abro despacito y esto es tan sencillo como decir tú aquí, tú allí y tú en esta. Junto a estas tres semillas pondré más adelante otras a germinar según me vaya comiendo algunas peras más que tengo y comprobaremos si en las tres servilletas germinan igual de rápido estas semillas. Esto lo cerramos así. Este también y este otro. Y de aquí a una bolsa, en mi caso, de cierre cip, que son estupendas para germinaciones. Y ahora al frigorífico de casa donde estarán varios días. Fuera de él es posible que también os funcionen, pero las semillas de pera necesitan de frío. Ya han pasado 15 días. Reitero que han estado en el frigorífico. Vamos a revisarlas. Empezamos por estas que son las enteras. Lo digo en plural porque en días posteriores ya comenté antes que añadí más semillas. Y bueno, muy bien. Han empezado a germinar. Le están saliendo raícillas varias de ellas. Las dejo por aquí apartadas. A ver estas otras que son las que le quite una sola capa. ¡Madre cómo están! Esta más grande tiene truco porque la puse una semana antes y se nota. Así que esta en realidad tiene 21 días que no 15. Las que tienen 15 días son estas otras que están un poquito más pequeñas. En esta más grande se aprecia la capita que nos le quitamos, que si queremos se la podemos quitar ahora. Ya estaría lista para plantarla, pero la voy a dejar aquí con las demás en su servilleta a ver si se desarrolla aún más. En esta servilleta tenemos otras semillas más pequeñas que incorporé días después. Veamos las otras servilletas, las últimas, de las que pelé por entero. También van estupendas. Todas han germinado y tienen el tamaño mínimo para plantarlas en tierra. Salvo esta que parece que le ha salido un poco de moho que la voy a tirar, el resto es tan genial. En cualquier caso las voy a dejar aquí unos días más para asegurarnos que todas agarran bien cuando las plantemos en tierra. Ya han pasado 24 días y hoy será cuando plantemos las más desarrolladas en tiestos grandes. La tarea es súper sencilla. Aquí ya tengo un tiesto con tierra, hago un agujero con el dedo, introduzco la semilla con la raíz hacia adentro, dejando los cotiledones fuera en la superficie. Apretamos con cuidado y listo. Igual con todas. Y luego un buen riego que empape en la tierra hasta que salga el agua por abajo. Y las demás semillas al cabo de unos días las planté, así quedaron. Aquí las dejaré desarrollarse con menos tierra que las anteriores, pero también irán muy bien. Con 20 días en tierra se les nota que han crecido muchísimo. Ya tienen algunas hojas verdaderas y esto va viento en popa. Con 35 días estos pequeños perales siguen avanzando. Sus hojas son cada vez más grandes con un verde intenso. Y ya mediando la primavera me las llevo al huerto. Tendrán ya cerca de 80 días en tierra, más de 100 de que sacamos las semillas. La voy a plantar a la espera de que crezca libremente durante un año e injertarlos después con variedad de interesantes de perales. Como el verano es tan caluroso en mi zona, la regaré asiduamente. Y eso es todo amigos, si te ha gustado dale me gusta, si te apetece suscríbete. Adiós y hasta la siguiente germinación.